Para el próximo vídeo 250 Me gustan una caja ¡Hostia! ¡Me cago en tu madre! ¡Joder! ¡Uy! ¡Ay! No puedo cerrar los ojos si veo algo rojo Os lo digo ¡Noooo! ¡Trist! ¡Te jodas, macho! ¿Cuántas rojas me ha dejado al lado? Porque ya estarás muero ¡Ooo! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te lo juro! ¡Te mato! ¡Ja, ja, ja, ja! Si miras en la descripción de este vídeo Vas a encontrar el enlace directo a SkinClub Desde el cual sea la cantidad que sea La que vayas a depositar Para abrir cajitas de Contrastrike Te van a dar un 15% de bonos Para que lo disfrutes Consiguiendo la skin de tus sueños O gradeándola por la de locos La que todo el mundo quiere Y además recordaros Que todos los depositantes Entráis en un sorteo mensual De algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡FARBOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Por cada 250 me gusta en este vídeo Es decir, por cada 1000 me gusta Cuatro cajas De algo De algo Ya es de algo Bueno El problema de este vídeo Es que os enseñé por primera vez A mi hijo Y esto hizo que mucha gente Entrara al vídeo Y que dejarais muchos me gusta Diréis, eso es clickbait Y una polla Mirad esto Mirad que cosita, tío Tenemos las cajas Pero me dejará comprar las llaves Mirad que cosita, eh Acentos Bueno, ya está Tampoco os quiero saciar La verdad es que es precioso Es igual de precioso Que mamonazo por las noches Se porta muy mal El vídeo tiene ahora mismo 23.000 me gusta Han pasado 24 horas Ya sabéis cómo funciona Por cada me gusta que hay en este vídeo Contará las primeras 24 horas Para abrir cajas en el miércoles que viene Así que deja tu me gusta Suscríbete Y vamos a ver cuántas nos tocan Calculadora 23.000 Me gusta Por 250 Me gusta Cada caja 92 Bien Hostias Ojo Cálculo rápido 8, 16, 24, 32, 40, 42, 52, 56, 64, 72, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93 y 94 Os doy dos cajas de regalo Y esta la primera Porque en una llave Una cápsula de pegatinas Bajamos el volumen No quiero dejar nada de sordo Detalle importante, chavales Como habéis visto Os dije que abriría algún tipo de caja Aleatoria Habéis visto que hay distintos tipos Esto es para que no se me haga monoto Porque cuando llevo 50 cajas abiertas De lo mismo Es como que ya estoy hiper rayado Así que Vamos a sacar el día de hoy Un cuchillo Que ya va siendo hora En esta serie magnífica De los miércoles Donde solo perdemos dinero Y sería la hostia Un vídeo salir profit Empezamos de mierda ¡Ay! Lo vimos todos El 13 de la suerte Tenemos caja de CS20 Donde está el cuchillo De la operación Del CS20 El cuchillo clásico Tenemos la caja clutch Donde hay guantes Que estaría bastante chido La verdad La danger zone Tenemos aquí La K-Shimov Y la Neonoag Aparte de un cuchillo Espectacular Que nos va a caer seguro La K-47 La P-250 Y el objeto especial raro La de espectro Prisma normal Que sigo teniendo ahí La espina clavada De los dos cuchillos Que me dieron Son lamentables Así que molaría bastante Que me soltara un cuchillo En esta operación Y que fuera Molon Y luego la Prisma 2 Una de las últimas colecciones De hecho creo que es La última caja que metieron Jugador 2 La M4-1S Y reina de las balas Glock 18 A eso aspiramos el día de hoy ¿Qué caerá? No lo sé Gaben ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Estás contento? Vamos a comprobarlo Por favor Lo voy a pedir Honestamente Llevo muchos miércoles Sin que me caiga Nada amarillo Muchos miércoles Tenemos una serie en el canal Que todos los miércoles Abrimos cajas Esta noche Tenéis skinclad Depende de lo que pase En este vídeo Ocurrirán desgracias O estaremos muy felices Esta noche Pero También os digo Que va siendo hora De sacar algo Pepino de las cajas Los miércoles Porque es que es de locos El último vídeo El que hemos visto al principio Tuvo 20 y no sé cuántos Mil me gusta Para abrir en caja Bravo Palmamos una de pasta Desproporcionada No nos cae absolutamente nada De hecho casi hicimos récord De azules 17 azules Seguidas en la operación Bravo Sabéis lo que duele eso 28 euros de caja Para azules Mac10 que bonita Está reventadísima La vendo Bueno Hemos visto algo rojo pasar Por supuesto Si tenéis la duda Esta caja tiene la WP Willfire Y la FAMAS Goldworth Que es como le llamo yo Pero es la Conmemoration Una en plan de oro Que está bastante guapa Y las dos tienen un buen precio Molaría bastante quitarnos Un poquito la carbonilla Esto es cuando te dan un coche Tío Hay que quitarle la carbonilla Pero con veretas dobles De Counter Strike No funciona Con Star Trek En reventado Hemos visto algo No pasa nada Chavales Que hoy se viene cuchillo Tío Que lo presiento Además con candado de oro Que puede salir mal Dame algo molón Ándate a la mierda Vamos a cambiar Vamos a abrir una caja de clutch Los cambios a veces son buenos Esto lo digo ya A veces los cambios son buenos Pasa la Mortis Uy Si me llega Tengo el pálpito O sea Cada vez que va a caer El objeto que se viene Me vuelca el corazón Os lo prometo Tengo una sensación hoy De locos Pasando rosas Se viene El revólver El que quería Que guapo está Gracias Gaben Vamos a abrir una de Angerson ¿Por qué no? A ver si nos cae la AK-47 Si me va a estar tan recién fabricado Que cuesta muchísimo dinero Mucho dinero Argo ¡Hostia! ¡Me cago en tu madre! ¡Joder! Dios Me he puesto malo Me he puesto malo Es que encima la pido Y me la deja al lado Gracias Gaben Dame un cuchillo Échale huevos Y déjamelo al lado Échale huevos Ay No funcionó Vale vamos a abrir una de Prisma Que hayamos abierto una hostia Al lado El AK-47 Empieza fuerte Empieza muy fuerte Oh Verde y gris Oh Que pena tío Esa AK-47 Al lado Que nos habría sacado Ya de pobres Del principio Habría sido en plan Venga empiezas el opening Pero te voy a dar Este premio Para que no vayas puteado El resto del opening Ahora que Ahora vamos palmando mucho dinero Hay que recuperar Vamos Gaben Vamos Equipo Deja tu me gusta Suscríbete Para conseguir grandes cosas Como Unas veretas Contra el extrae 1.6 Están guapísimas Otra Mac-10 Está en mejor estado Gracias Unos guantes Molaría mucho Lo bueno que tienen Las cajas de guantes Es que si te caen unos guantes Habitualmente El precio medio De los guantes Es un poquito más caro Que el de los cuchillos Porque ya sabemos Que los guantes Son excesivamente caros Entonces estaría bastante guay El sacar Unos guantecitos De chill Pero es que he comprado Muy pocas cajas De De clutch Bueno Unas car 20 También os digo una cosa Esta semana se viene Nuevo episodio de caja Por kill de hacker Donde abro 20 cajas Y siempre me saco un cuchillo Así que no os preocupéis Esta semana Habemos cuchillos Vamos a abrir otra espectro A ver si nos sacamos El AK-40 P250 Si yo leito Es de mis P250 favoritos Pero ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Qué está pasando hoy? 0.09 en casi nuevo ¡Bro! ¿Qué está pasando hoy? Que lo que pido me lo está dando El cuchillo no lo he pedido de corazón No lo voy a pedir No lo quiero A ver Decir que no quieres un cuchillo Es como decir que no quieres Ser guapo y rico ¿Qué está pasando? Me está encantando una roja Tío Lo malo Es que nos ha dado posiblemente La roja más barata De todas las cajas Que estamos abriendo La P250 Si yo leito Como os he dicho Es preciosa Es magnífica Pero Es muy barata Mirad la P250 Si yo leito Decirme que no es bonita Es una especie de cocodrilo Que está aquí Con los dientes Aquí está el ojo Esto es lo que interpreto yo Y bueno Pues a mí la verdad Es que me encanta muchísimo Está guapísima ¡Wow! Y me la da tío Y me la da tío Y me la da ¡Vamos mi niño! ¡Vamos niño! Tu prima la del pueblo Espectro 2 Bueno eran todas azules Hasta que de repente Nos hemos llevado al susto El opening ha cambiado Literalmente De expectativa Si me cae Y lo digo tal cual Un amarillo Ahora mismo Un amarillo Se puede convertir En el mejor opening De la historia Cuchillo y roja Sería la hostia Pero hay que conseguirlo Vamos Danger Zone Esta es la tuya Ándate a la mierda Cerdo Tío Qué presentimiento de locos De que va a caer algo amarillo Vamos a abrir las de club seguidas No va a ser que caigan unos guantes Peligro urbano Eso es lo que soy yo Ahora mismo Cuando no me des algo No la quiero al lado La quiero en medio Ándate Polilla Peligro cercano Peligro urbano Peligro cercano Peligro de radiación Peligro de mis muertos Gaben ¿Por qué no creas una caja? A MP7 Es lamentable también Una caja Que haya un arma Que se llame Peligro de póker Porque como esto siga así Voy a ir a por ti Voy a ir a por ti Voy a ir a por ti Gaben Te voy a cortar el cuello Sabandija Pasan rosas A Tutiplen Ay, la malicia Es horrible Me encanta, tío A mí es que me encanta la méjmela La méjmela Solito en el bosque Mirando a la luna Pensando en todo Hostia Cuánta verde y gris La Eclipse Con esta atrás Lo que os digo Cuando te suelta una mierda Te suelta por lo menos Con algo decente Para que diga Bueno Me está Algún día Cerraré los ojos Y pasará Y hoy lo voy a intentar Cuando llegue el momento De que se aproxima Al final Yo cierro los ojos Y no se ve aquí Nada Cuidado Abra el ojo Y yo vea algo amarillo A mí me da un infarto No puedo cerrar los ojos Si veo algo rojo Os lo digo A mí este juego Me buguea la mente Cuántas azules seguidas Va como se viene Algo amarillaco Va como se viene Algo amarillaco Podemos elegir De qué queremos Que sea el amarillo De guantes De cuchillo De la caja prisma De la CS20 Nada pocho Pocho CZ El presentimiento Que tenía Tan fuerte De repente Se me está yendo Se me está yendo Por otro lado Caja prisma 2 Coño Aquí está La La Jugador 2 No 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 Costaría poco Darme una Y en plan Chill Que la llevo queriendo Desde hace bastante tiempo Vamos a poner por Contenedores y más Y vamos a abrir Es que de prisma 2 Me quedan pocas De CS20 me quedan muchas Seguimos con CS20 AWP Wildfire Me cayó el primer día Que salió la caja En esta tradición fabricada Lo vendí por una pasta Es verdad Pero Está revalorizándose Demasiado de precio Y me está jodiendo Bastante la vida Creo que lo vendí A 800 pavos Y está ahora mismo a 600 O sea Sigue recuperando Wow This is the fucking amazing What the fuck is the fucking going No Vamos ahí niños Vamos ahí niños Cuando me caiga algo bueno Lanzaré la meta de likes Para lanzarla motivado ¿Vale? Porque si la lanzo Al acabar el opening Si no me ha dado nada más Seguramente la meta de likes El reto ¿No? Para vosotros Sea muy triste Joder macho ¿Cuántas rojas me ha dejado al lado? De verdad Gaben Para eso de verdad No la pases Para eso no la pases Tío Es como a un niño pequeño Pasarle la piruleta por aquí Le da tiempo a olerla Pero no la puedes disfrutar Macho Ándate Así mejor De verdad Me duele menos Bueno a ver Ja 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 Duelen las dos La roja mola Que te caiga al lado Porque dices coño existe Pero también jode mucho Que te caiga al lado Porque te ha caído al lado Skin clave en la descripción Compañeros 15% de bonos Además han metido Un jodollón de cajas nuevas Hola Y disfrutarlo Os voy a ser honesto Tenía una motivación El día de hoy Para abrir cajas de locos Me han empezado Lo que ha pasado por ahí Que bonito es De verdad Ah La Que madre Es muy bonita La OVP Wildfire Tío La quiero en mi inventario La quiero de verdad De vuelta Quiero tener esa OVP Me gusta mucho Estoy hasta por cambiar El OVP Gugnir Por un OVP Wildfire Y el resto Gastármelo en droga Yo te quería A partir de ahora Voy a pensar Como poner una Bomba Un coche bomba Una bomba Lapa en tu coche Supongo que tendrás un R8 Gracias a mi Un R8 Un Lamborghini Un Ferrari Cualquiera de esas cosas Pues nada Que sepas que te voy a reventar Te voy a poner la bomba Y en el momento que hagas contacto Hará algo así como Solo te va a dar tiempo a escuchar Porque ya estarás muerdo Es que me las devuelve tío Es que la amenazo y me las devuelve tío Me has dado una puta P250 Es verdad que he dicho Que era bonita Pero ya vale de jugar Conmigo y mis sentimientos No tengo yo tiempo Para estar jugando A estas cosas De niños Yo solo quiero Que me des algo amarillo Y acabar por aquí el vídeo Oírnos todos felices Pero tío O sea Vamos a ver Gaven Cojones Ya hablando en serio ¿Cuánto te cuesta A ti elaborar un cuchillo? Si son píxeles Son píxeles A mi me cuesta Ganarme mi dinero Todo el puto día En la obra Para luego gastármelo aquí Es que te voy a coger Del cuello Joder la gran Voy a coger a tus hijos Me los voy a llevar Y los voy a restar Y hasta que no me des un cuchillo No te los voy a devolver Y van a estar comiendo comida Por el culo Me estoy pasando un poco La verdad Me vas a hacer otra putada Me vas a dejar un amarillo al lado Pa' joder Tres sacas Seguidas Vale Por si se pasa O se queda corto ¡Halal! Trollet by Gaiben V25 Chavales Vosotros todo bien O sea A pesar de lo mío Vosotros todo ¡Oh! ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te lo juro! ¡Te mato! ¡Voy a por ti Gaiben! ¡Voy a por ti! Se está quedando con nosotros Ya no solo conmigo Estáis viendo el vídeo Lo estáis padeciendo conmigo Se está quedando con nosotros Oh con esta tran Gracias Qué detallazo Podría haber sido Y os lo digo De corazón El mejor opening De mi historia Solamente Con que hubiera hecho así Pa' mover Un lado Es que no tiene sentido Tronco Es que no tiene sentido Tío O sea De verdad ¿Qué hacemos? Me ha parecido ver algo rojo No era rosa Otra Y la rosa Ahí Ándate a la mierda Bueno Me queda una caja de cada Cada de caja Una Hoy estoy perdiendo los papeles Estáis viendo realmente al Alberto Enfadado MP5SD De puta madre Voy a dejar la daña Hostia El placer Que sería Acabar el vídeo ahora mismo Con algo amarillo En las últimas cajas Os lo digo tal cual Se me Me Se Así Se me pone así Vamos va Quedan tres chavales La ilusión Es lo último que se pierde Han pasado dos rosas Se viene cuchillo Cuatro tech seguidas ¿Qué te cuesta hacer feliz A un niño como yo? Dame algo Una Bambú Voy a hacer un contrato No sé qué estados están No sé ni siquiera Lo que nos puede dar Pero bueno Algo rosa es Encima me roba Tócate los cojones Mario Antonio ¿Dónde está mi arma? ¡Ah! Vale, vale ¿Qué es esta vaina? Hostia Lo que podría haber sido Y lo que ha sido Os lo digo tal cual Lo que podría haber sido Y lo que ha sido Déjame la última roja Me da un infarto Bueno Un final Bueno chavales Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo A mí no me ha gustado mucho Hay que decirlo La estampada ha sido monumental El único arma que nos ha dado Molona Es la P250 Si yo later Que por los que tengáis la duda Si es una roja Esta de puta madre Su precio 6 euros Hemos recuperado 3 cajas Para el próximo vídeo 250 Me gustan Una caja Vamos a repetir Vamos a sacarle un puto cuchillo Al puto Gaiman Nos vemos ¡Suscríbete al canal!